Un supuesto grupo anónimo se pronunció a través de las redes sociales para adjudicarse la autoría de la Operación Fénix, el nombre con el que identificaron el atentado registrado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del que salió ileso. El incidente se registró cuando Maduro encabezaba un acto por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en el centro de Caracas. Según el mensaje, la operación era sobrevolar dos drones cargados con explosivos C4 y el objetivo era el palco presidencial, pero francotiradores de la Guardia de Honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. En tanto, Maduro, al comparecer en el Palacio de Miraflores luego del atentado fallido en su contra, responsabilizó del ataque a la ultraderecha venezolana e implicó al mandatario colombiano Juan Manuel Santos. El gobierno dijo que Maduro salió ileso del atentado y que siete soldados resultaron heridos por las explosiones. Las imágenes del acto que encabezaba Maduro, cuya transmisión fue interrumpida, mostraron cómo los soldados rompieron la formación al escuchar los estruendos y corrieron en desbandada a un lado de la tribuna. Notimex.